a ver que tenemos tenemos 1 2 3 encargos tenemos uno que está satánico es una camioneta tipo es para 3, 6, 8 pasajeros en modo difícil en modo difícil nos pagan 15.685 me parece que tenemos que tomar esa sabía voy a tomar esa vamos a hacer algo distinto no llego ah mira lo que es esta lancha todavía no la veo, todavía no la veo ah mira 3 puertas mira lo que es esta lancha boludo 7 puertas es gigante ni me puedo subir boludo esto si para engancharle a la boca tienes que subirte a la escalera a ver vamos a chequear a ver que hay hay que pintar el capó no hay que pintar todo lo que sea este otro colega hay que pintarlo violeta hay que poner más que carajo son tres formas tres pegatinas y cuatro formas distintas puede ser este juego que tiene que estar las palabras están bugeadas viste o dejame ver algo anda desarmando eso y quiero ver algo el capó me dijiste desarmé los que están distintos de otro color y esta tan alta que te tengo que subirme la escalera para desarmar el capó boludo si te vas a tener que subir, es el capó las puertas, las voy a agarrar para desarmar así que vendiste una, vendiste una pablo ahí de más creo que vendí una maquina así de sin querer sin querer boludo dale si no pisas estaba vendiendo piezas y bueno esta puerta, esto que lleva a arenar todo antes de pintar, yo cometí ese error no arené el otro día para, para no hay que poner puertas nuevas, ¿no? hay que pintarla entonces todo pintura dice ah, está por lo menos es lo que hice ahí, lo que yo vi es que es la cameta la que la veía es el color me parece me parece bueno las puertas de este lado a ver la tiraste sin más la tiraste todas sin más, ¿qué más? faltan estas puertas que están acá ¿ablojaste todo vos ya? esta complicada la cosa esa risa no es una persona es de ahí que hizo alguna maldad me falta un tornillo en ahí bueno a esta puerta le falta un tornillo cerra, 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 cerra cerra que apareció ahí ahora si apareció llévatela o sea que dejame ver ahí están las puertas hay que pintar el espolo la puerta, la puerta, la puerta la puerta, la puerta, la puerta y todas las puertas solo hay que pintar hay que arenar tenes que ir a arenar a yo tengo que ir a arenar yo voy yo bueno areno yo con la M ven así mirá chatarrero, pintura, peatina, chorro de arena ah, fuiste vos no te deja no te deja entrar no, porque estás vos me dice hacemos así andate al taller de pintura acá voy a entrar al taller de pintura ahora ahora yo voy a arenar acá voy a eliminar toda esta pintura vos agarrás y empezás a pintar ¿sabés cómo hacer la mezcla del color? eh, sí, sí creo que sí esta pieza está arenada sí, ahora está WTF ah, dejaste la la pintura la anterior y la eliminás tenés que cargar lo otro ya está, ya está, ya está ya tengo la pintura correcta ya la tengo hecha está, para decime a ver si te aparece no, las puertas, mira, por ejemplo ahora te llevaste todas las puertas no hay ninguna ahora te va a aparecer una ahí va, ahí quedó una está, está pintando que yo voy arenando no me deja agarrarla no me deja agarrarla ahí, ahí me dejó vamos a eliminar toda la pintura vamos a bajar un servicio super no recomendable lo que no me gusta es la música triste que hay acá la música? voy a ir a buscar donde está la radio chau, nos vemos esa... ahi, uh, mierda tenés otra puerta ok, para qué ver con una arce ¿cómo abrías el...? creo que, fíjate si es con la T si si, está agarrando si, si, si un golazo porque pintar si, pintás más de lejos y abarca mucho más queda mucho más ahí tiene, de última agarrá, viste, todo lo que estoy dejando lo vas tirando en el piso y vas por dentro de nuevo bien acomodito ¿qué crees? ¿la vayas dejando en el lugar o lo voy dejando en el piso? no, no, viste lo que yo te di? lo que yo te voy dando andás sacando todo el carro tirás todo en el piso eso y las piezas que vos vas pintando las vas acomodando bien por hijita pero esperá que yo te termine de mandar todo porque... es una cagada si no ahí tenés dos puertas más igual tenés varios espacios para colocar para pintar podés ir utilizando otros espacios igual ya voy pintando dos puertas tranqui bien voy a cargar la máquina si lo que tiene se gasta Ney te juro que pasé una vez sola la máquina y pinté toda la puerta si según el chorro que le des no, pero fue un bug ah, bueno si, buggeo si, este juego convengamos que no está en la versión final no? no, si, es un juego muy nube poca gente lo ha jugado no sé por qué es un juego que tiene que agregar más vehículos en realidad no solo camionetas más vehículos llantas todas esas cosas sé que el motor y eso podés cambiar podés hacer los motores y todo si, podés cambiar o sea, como somos nivel tan bajito ese trabajo todavía no hay ahí va el polón y una puerta más negra te estaría quedando te estaría quedando una puerta más para llegarte acá tengo la espola yo creo que vamos muy rápido eh y vamos como tenemos que trabajar cuanto más rápido saquemos más rápido ganamos plata más rápido mejoramos taller igual me dijiste que faltaba entonces de hacer las pegatinas creo no? si, de hacer las pegatinas ahí fue la última puerta ah? yo me voy a doble al taller empecé a mandármelo pintar que voy a ir armando ok voy a dejar esto cargando por ahí y me voy a pintar la última puerta ya te mando dame un segundo ya te mando las cosas bien, el tema de las pegatinas no sé cómo somos vamos a tener que buscar están llegando pedidos o un gato en la computadora hay un hay un sector que dice pegatinas creo ah está hay que colocar hay que colocar capaz que vos lo entendés yo no entiendo por qué dice qué? no sé por qué dice no sé no entiendo está con números y letras creo que está buggeado el juego ahí te manda el capó dale a ver todavía no me llegó fuá como quedó divino ese color boludo decime que es el mismo divino divino te lo marca viste que cuando vas a seleccionar el color te lo marca te lo marca si si te lo marca te lo marca está ya está poniéndose ahí ya está ay se me cayó la puerta recién pintado se me cae snake tenía que arreglar cosas de las puertas cuando bien camioneta de yankee esto te dije si bueno está basada en camioneta de yankee no? bien camioneta de yankee pará porque van apareciendo a una me salgo si venite apretá viste que te mueves con la M no? si no igual yo salgo del patio ah voy caminando trago el chatarrero voy ahora voy a ir armando agarramos otro pedido igual si vemos que terminamos bien hay varios pedidos para tomar hay que ver el tema de las pegatinas igual vamos a hacer una camioneta nos vamos a dar las pegatinas de calle y las dejamos bien yankee así como les gusta a ellos bueno el color está satánico que te falta? ah ya ya las apreté está todo entonces ahora falta el tema de las pegatinas el capó está si el capó ya está puesto voy a poner a cargar la máquina esta bueno a ver bueno el pintado ya ya quedó prolija por lo menos marketing en cargos tienda de repuestos comprar suspensión herramienta apá viste que podemos cambiar las las los taladros no? eléctrico para que ande más rápido eso no sabía? si ahora ruedas, neumáticos, neumáticos miran las llantas que hay wey tremenda llanta ehhh como están las llantas? escúchame ehm motor piezas a ver piezas cubiertas escalones pejo carrocería cabina caja puertas mark no me tienen gestión tutoriales encargo las pegatinas wey donde estarán? apretar la M y que llevo un lado de pegatinas yo estoy acá mirá ah en serio? pegatinas que pelotudo me ayudó aparecen todos los lados o sea derecho, delantero, izquierdo si ah está vos yo no lo puedo ver no 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 dale tranquila dale dale no no hay algo porque así lo puedo ver por lo menos para que sepa a ver como es bueno creo que sí se me va a caer ahí ahí hay alguien todavía dice ahí salí yo salí no se si te dejando por acá cuente estoy acá entrando en realidad no pero exactamente que hay que hacer esquema entre más a veces uno dos tres pegatinas si no sé qué ah pará quiere ABC 1 2 3 no? eh ABC 1 2 3 tres pegatinas por lo que tengo acá quiere tres pegatinas ABC tres pegatinas entre letras y números entonces no sé vamos a ponerle vamos a ponerle JA G pará qué carajo esto boludo qué tres pegatinas y qué más? tres pegatinas de ABC y luego cuatro pegatinas de formas va a quedar horrible la camioneta competativa va a quedar espantosa boludo no me gustan las ópticas en la visera no? determinas ópticas llevarlo viste? ley son espantosas las formas que hay ponerle cualquiera ahí para sacarlas rápido viste como ves ahora mientras que se sienta contento el cliente nosotros hacemos lo que nos piden sí 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 pero igual queda espantosamente fea boludo vamos a ponerle eh no sé vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle ¿por qué no aparece? no aparece la camioneta sabía? ¿cómo no te aparece la camioneta? no la camioneta no la camioneta estoy jugando por la escalera pero no puedo usar camioneta de encima no aparece la camioneta en el ahí no sé a ver decime dónde pusiste una pegatina y yo la chequeo a ver si no puse nada pero no puedo la camioneta para ver cómo quedaría ¿entendés? no me voy a mostrar la camioneta capaz que hay que capaz que hay que trasladar la camioneta puede ser bueno la camioneta se puede trasladar al sector intento trasladarla hay que llevarla hay que llevarla a ver eh gestor es con la computadora transferir ahí tenés que transferirla al a pegatinas ahí ahora sí ahí te la llevé ¿apareció? para acá él se apareció ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí qué qué quedaría a ver vamos a hacer algo bien ridículo vamos a hacer algo bien ridículo R acordate que no te puede pasar tampoco son tres formas ABC uno, dos, tres y cuatro en forma pará me muero por ver esas camionetas que se pega a ti pará, pará, pará rotación, escala no posición escala rotación nada ahí yo lo quiero en blanco blanco es ABC es ABC pará, ¿por qué no la coloca? no la coloca ahí está confirm ahora nuevo R acá R1 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 posición eh, che, mira lo que estoy haciendo ahí va, mira lo que hice, qué ridículo ahí está el último mira lo que hice, yo no puedo creer lo que hice opa ahí son tres son tres y ahora quiere diseños, ¿no? cuatro formas cuatro diseños quiere, oh my god voy a arrancar por ahí formas dice acá dice formas por la juguatriz formas eh diseños no no, formas 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 0 de 4 dice tabula bueno, formas bueno, vamos a ponerle ah, Nate, que fea no no voy a arrancar por el lado del costado porque si no no puedo vamos a poner una forma vamos a ponerlo tiene una estrellita yo empecé vamos a ponerlo, pará, pará, pará ¿cuántas formas quiere? cuatro cuatro me da justito vamos a poner un corazón en la puerta delantera vamos a poner eh que más vamos a poner bueno tenemos un corazón tenemos una estrella si estrella con esa pintura que tiene la camioneta debe ser una cantante esa sí una estrellita vamos a ponerle otra forma vamos a poner tipo una mancha de pintura una mancha ahí va confirmar y ahora vamos a ponerle en el techo en el techo vamos a ponerle la bandera de Inglaterra eh ahí va la bandera de texas elegir escala como se cambia voy a cambiar el tamaño de pegatina ahí mule voy a poner en posición bien arriba del techo bueno ahí estaría todo me vuelvo al taller negro me atrampieron entonces para el taller a ver bueno acá está r13 r13 nooo y en el techo que le pusiste me dijiste una bandera tipo carrera wey para mi quedo especial para mi quedo especial de la casa a verá vamos a sacar una fotito vamos a sacar una fotito me voy a meter las caneras saco una fotito no no te subas cermo infinito củinco se va a sacar otra fotito especial de la casa todas he 하 otra si queres finalizar el enclogo noру vamos a sacarme una foto ya saque foto yo ¿Querés que te saque foto? Vení Ya mirá Ahí finalicé Bueno, 53 lucas Segundo día del trabajo Segundo día del taller Esta vez ya fue un poquito más Más potente Ahora vamos a hacer A ver qué otros encargos podemos hacer Qué más podemos ir trayendo A ver si podemos mejorar un poquito más el taller Está la posibilidad también De poder estar trabajando en dos proyectos A la misma vez Eso se puede venir también Entonces vamos a esperar los próximos capítulos Vamos a ver qué hacemos Y bueno, veremos, iremos avanzando a poco